¿Quién te pasó? ¿Qué te pasó? Matías me peñizcó ¿Te peñizcó? A ver, veamos la carita Yo no tengo sed Yo no tengo sed No Yo no tengo sed Con cuidado Chicas Vamos Vicente Sigue el recorrido Eso es, arriba Vamos Cristóbal, salta Ya, sigue Sigue, sigue, sigue Si, si sabes Eso Vamos, vamos Vuelta Vamos, sin miedo Mira, mira Vicente Eso, ya Vicente Apura Arriba Eso, muy bien